Aquí estamos, mostrando que no somos pura farándula, ni puro bla 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 Suena el, el, el team descomunal Ya lo mueves, es que la boca más se me derrita Yo soy tu alma, tú eres mi herida El dueño del caserío, te la pita Ya lo puto en los figueros, eres una palomita Suena me va de ese culo, no se beba mi romo Mi romo Como si mañana se acabara el mundo DJ Brian Mix, la mente HD Yo Justin, NR Te quedaste esa DJ, DJ Brian Brian Mix Yo no sé de nadie, pero de la pelco sé Me metí una cuanta y ahora me está dándose Me está dándose Ya no sé de nadie, pero de la pelco sé Me metí una cuanta y ahora me está dándose We Molinao, 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 we ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fight! 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 Claro que sí, claro que sí, claro que sí, pero hasta todo el mundo decía que no, pero no respondo, ahora tengo dos teléfonos, tiraron la bala para que el malo soy yo, llevo el doble blanco y se le trae el dominó, estamos fríos, que es lo que es, que es que calentó lo mío, dicen que fue, yo está mordido, yo lo sé, no tienen que decirlo, por encima se les ve y se les ve, se ve que el progreso a él no le duele y no sé por qué, no sé por qué, si hay que andar el pastel, cerraron la fuerza y se la tumbé, y cuando le entré, le dejé saber que la terriba, y cuando le entré, yo se la quite. Claro que sí, 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 no puedo ir a la panparate aquí, bajé con Ovi porque si eres el kid, Kelly Louie B, cadena con diamante, rodando por Miami me la vivo como un cante, tú que ahora llega a mí no tienes ni la montura, justo el chico habla cuando me vete de culo, siempre para un cura, tratando el dinero, me gustan way you for wrong y yo digo los mineros, los mineros, los mineros, los mineros, los mineros, ahora el dinero lleva a todo el mundo le dio pa' mí, Claro que sí, claro que sí, nada me va a decir lo que son, ni que goza chete aquí, claro que sí, tu mujer te puso lo que hizo una pedo conmigo, claro que sí, por la calle me va a ser un vida por pararte aquí, claro que sí, DJ Nuraya Mix. Eso está jumpin, bombirin, bombirin, dame un sokin, donguirin, donguirin, el boss está rompiendo la brea, el loco no repite que un local lo barea, es natural, mi coro está fit, cuadrito, bugatti, millón y bing bing, todo lo que me pongo manis y me queda clean. Cuando estamos en la cama, tú eres palerillo clean. Pa' tu ser mi escritor, tiene que vivir lo que yo estoy viviendo, ve lo cuarto que estoy viendo y lo culo que estoy metiendo, en el je privado polvo, he tirado 500, ya dice que me ama, pero con el loco adentro. Chupable, mamá, veas que el palito masticable. Chupable, mamá, veas que el palito masticable. Chupable, mamá, veas que el palito masticable. Chupable, chupable, chupable. Chupable, chupable. Chupable, chupable. Hey, hey. Chupable. Chupable, chupable. Estoy rico y sabroso y nunca me copié, pegado y famoso como el Alphan RD. Polvo que me mata el perrito. Polvo que me mata el perrito. Chupable, chupable. Chupable, chupable. Chupable, chupable. Chupable, chupable. Y nadie nos atrapa. Dalecyd. Es, es, es mentira. Dice matевvo, hacemos miedo, que lo juro quiere. Es mentira, Pa pitched. Veo. Somos, 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 somos. El, 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 el team descomunal Dj, Brian Mix, el jefe Habituela y guándula, no viene ligado igualito que yuca Que ese pelo que él tiene está lindo, no venga a pensar que eso es una peluca Que tú tienes cotorra, perico, yo tengo cotorra, tú tienes la cuca Y está claro, está claro en el ring, en el ring, soy yo quien te denuca No critiques mi pelo, que él hace y bueno, porque tú no tienes que de odio, tú estás lleno No critiques mi pelo, que él hace y bueno, porque tú no tienes que de odio, tú estás lleno Ella quiere comer caña, quiere comer cocote Quiere que la agarre por el pelo y que de la pareda choque Ella quiere la leche por pegote Pegarse del pote y que le salga un picote Y te revela, te cua de una vela Que te voy a plantar como una pistuela Esa nafe tiene candela Yo lo voy a pagar con esta manguera Que a la madura la quema te busca 200 tacos y 300 pelucas Este lujo tú no lo aceptas Con esta manguera puesta de veluca Que la roja bichuela y guandule No viene ligado igualito que yuca Que ese pelo que él tiene tan lindo No venga a pensar que eso es una peluca Que tú tienes cotorra perico Yo tengo cotorra, tú tienes la cuca Y está claro, está claro en el ring En el ring soy yo quien te denuca No critiques mi pelo Que es así bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno No critiques mi pelo Que es así bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno No critiques mi pelo Que es así bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno No critiques mi pelo Que es así bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno Tenía una amiga que le daba de todo Como un día no pude y ya se me miró A mí no me importa si tú me la vas Como ya no tienes, todo se acabó Yo no quiero saber de hombre tacaño Cuando tenga deseo me vuelvo al baño Que tú digas que yo soy mala me suena extraño Tú no sales conmigo, mírate el tamaño Gracias, tú no tienes que recordarme que yo soy pequeño Pero tengo una vaina grande, ve que te lo enseño Yo no puedo tener a bueno que esto lo empeño Y tanto que lo intentao y nunca te prego Toma, dale, 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 toma, 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 dile, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, tal, dale, toma, dale, toma, dio, yo como que conozco tu cara desde que este piso, supe que esta noche iba a ser bien alocada No me teme mucho que esta tola se dispara, no me teme mucho que esta mina sola se me para a mí nadie me arregla estoy dañado y para tu consejo tengo los sigo tapado bajarle lo que tú me tienes acelerado pero muéjeme ese culo que me tienes drogado deja tu mala fe tú siempre caminas pena con interés deja tu mala fe Chimela me dijo que no te ves deja tu mala fe tú siempre caminas pena con interés deja tu mala fe Chimela me dijo que no te ves Memes Mix Página Mini Tequera Víctor David de Venezuela El Combo Criminal Víctor David de Venezuela Punté brega con un capeo siempre llego tarde a me coger tiempo singando tengo una negra en casa que siempre tiene ganas llegué tarde a la cita estaba con la Rosalía las amigas que se besan son la mejor compañía llegué tarde a la cita estaba con la Rosalía las amigas que se besan son la mejor compañía mora y dile cómo es toquichero salía ella cerró con una bichuela y yo le enrolo a la María sabemos que el otro golpe yo me la como todos los días que yo le canto por bachata y ella me encanta por bulería tú eres linda yo estoy ruling nos besamos pero somos homies les tiro un besito a la mami que me disfruta les muerdo cachete como si fuera una fruta siempre llego tarde porque a mi me en toda la ruta le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y desacato tengo tiempo Poniéndome la prenda pa' tirarme por el bloque La aventura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tipo pola, tenemos la corona La dura, la dura, eso ya no es un secreto Las urnas se encuentran las que vamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Fin descomunal Me gusta tu tocón, que me gusta tu culazo Me dice rápido y que te da el paso Tú estás claramente que me busco el mazo Meto los pies, la cabeza y los brazos Quieres rápido, no un garparo Meto los pies, la cabeza y los brazos Quieres rápido, no un garparo Tengo un novio que baja a Villamaría Pa' capiarme a la María y me la lleva al callejón Cuando la bajan, enrolan al carry Mi novio se arrebata fumando jaracas Ponte en alta, me tomas tu cuntazo Te sacaste, dame tu cuntazo Ponte en alta, me tomas tu cuntazo Ponte en alta, me tomas tu cuntazo Tengo un novio que es mujeriego Me cojo todo, lo cuero con él Y tengo un padre que se empatilla Y se trunca en la cabaña con su mujer Una mañana de cincaterra La invito a fumar Wee Cuando le subió la nota Le dio la gota y gritaba así DJ Brian Mix, La Mente HD, El Jefe Dale pero te repete Dale porque repete Dale aunque repete Y te pusiste un paraca Se llega las nubes, varias Dale porque repete Dale porque repete Dale porque repete Y te pusiste un paraca Se llega las nubes, todasHis Si no le diste duro se va a poner más guapo, si no le diste duro, se va a poner más guapo, si no le diste duro, se va a poner más guapo, y va a venir de ella por acá con el amor saguapo. Si no le diste duro, se va a poner más guapo, si no le diste duro, se va a poner más guapo, y va a venir de ella por acá con el amor saguapo. No lo caché, que puede ser que el boloche me manche, con dos y con mil kilómetros también son apache, no busques que la vida te le creches, que va a quedar con mi chulo, pero si la amo. Si no corone la mano, no corono, y mi G.L.O. se cae, en el cinturón a la mejor vida, y mi G.L.O. se cae, en 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 mi G.L.O Si no le diste duro, se va a poner pa' guapo. Si no le diste duro, se va a poner pa' guapo. Si no le diste duro, se va a poner pa' guapo. Y va a venir ella porque come la canciadora. Y es que no hay que hacer interés horrible. Y hoy no ven en el cinturo, marito que visible. Dime la bebida que sea en mi combustible. Y un sonido en el palito en la calle que terrible, que terrible. Convible, visible, bebible. Y hice mi columna y es difícil que derribe. Y dame el re-way y delay a la voz. Que tú a tu poesito componente vive, vive, vive. ¡Arape! ¡Arape, repete! 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 Si no le diste duro, se va a poner ma' guapo. Si no le diste duro, se va a poner ma' guapo. Si no le diste duro, se va a poner ma' guapo. Si no le diste duro, se va a venir ella porque come la canciadora. Si no le diste duro, se va a poner ma' guapo. Y va a venir allá para con él la paz de guapo Por el poder de Breiko Breiko Urgo L37 El Calabre Mi Peony Mercedes De la mano mía Mi mamá El Ila Cunita Vulcano Music Team Descomunal Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal De la campanita 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 Gracias por ver el video.